Se hacen cagar estos colegas Ese va para 10, cierto? Ya hija Mientras no me peguen un mamonito esta cuea Que hizo? Ni la he tocado! Me sacó el arma Ya hija, pórtate bien Si Con Kika Ya chiqui, ya estaba en directo así que Jajaja Jajaja Que te enojais Como que tu no dijimos para que tengas miedo? Nooo, como que miedo de que? Nadie te estoy diciendo nada Es para que te deje de De molestarme Cintia Para eso lo digo Porque me decís que yo te ando mirando con cara de algo Me avisara tu cara Ajá Igual traje tutitos Por si acaso en caso de emergencia No, pero si le ando el daño nomas No me voy a dedicar sin ESP nunca Lo voy a hacer con Blessing? O no? Como con Blessing? Le voy a dar, osea Blessing Ehhh Cómo se llama esta cuea de la skill de la campana? Ehhh... Ángel? Jajajaja Jajajaja Estas diciendo hijo saca mi foto marico Jajaja Que no es que tiene una Una foto la guil Esa es la foto Una foto del retecno Jajajaja Jajajajaja Si 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 la vamos a sacar weon Jajajaja Gabo, agrégame como amigo No, creo que sigue Sigue fuera el arma Sí, la otra vez creo que me la desequiparon la wea A ver, voy a ver una wea 600, no, me hago cagar, sí Está guapo ¿Cuántas aguantes no he hecho gambas? A ver lo que puedo hacer yo de repente Agarrarlo con The Chris aquí Es que es medio guilloso Ah, deja de jugar así, ¿ah? ¿Ves? ¿Ves? Ahora te limpias en la roca, te limpio No sacaste el Holy Light, ¿cierto? No, también no Ah, tenía hasta una vireta Está ahí terrible armado No, me quiso crear miedo de los dos pares Si, se la voy a sacar Tecno pero en un ratito más Creo que no tengo instalados los iconos A ver Ah, si los tengo instalados ya Después las saco Creo que tengo un ratito más la foto ahí Oye, Tecna, ¿se fue el Mauri? ¿Sí? ¿Está ahí claro? ¿Te siguen cuando les tiráis de creas, Sergio, no? No, no me siguen Uhhh Se venía un Mamonite, me iban a pegar Lo bueno es que igual se saca buen Zeny con esta wea Les pegamos a esta wea Ah, y le pegaste a wea, ¿no? Pero estas weas creo que no dan tanta experiencia, ¿sí? No, creo que no Dan 829 1218 Por ahí ¿Sabéis que podré agarrar recompensas diarias? ¿Sabíais? ¿Dónde se agarró? Mira, aprieta Alt-V corta Alt-V Y poní Attendance check No quiero frío No quiero ventilador Ok Ehh, si agarró, pero De vez de si agarró, es si agarró Como dice Warman mujer, es si agarró, no es si agarró Esp實 Uuuu ¿Dónde se agarró? encia Adiós Un E ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Burriculado! ¡Ah, no te puedo dar guild po' weón! ¿Qué nivel tenis? ¿Qué otra weá se puede matar? Es que igual estas weas son buenas para matarlas es que el problema es que soy que yo puedo moviar mucas y aprovecha a subir con los mucas hermano anda a subir con mucas yo puedo matar a harto mucas a la vez con magnum break pero necesito cp ahí es donde quedo pillado con el s p y el otro loco quedo feliz con la plofar chel me imagino pero ya no se apareció nunca más la vida se murió desde ese entonces murió si no si juega conmigo pero no juega tanto pero da lo mismo son detalles a ver qué me dijo este maricón anda en embriague porque porque un amigo un amigo me está ayudando con los pitman está sacando estiriculeo si tengo un maguito ahí sí pero quiero subir el sgordi primero después subo al mago culiao porque me da paja hacerla pues bueno me da paja hacer la cuesta esta hueá la de 6 y la de nike me da paja hacer las dos hueá pero si raya y yo se encuentra va a ser sin la quest o no? ah? si raya y yo se encuentra va a ser sin la quest o no me acuerdo mal no si es que lo que pasa es que hay una quest que creo que es la de recolectar los itens para el swarman y para el sage no tengo idea, nunca me he hecho un sage con quest estoy 99% seguro de que si yo cae el job 50 no tenis que hacer la cosa, pasai directo no, eh, osea tenis que hacer tenis que hacer ponele que son 4 te descuentan una pura misión en este caso era la de recolectar itens tenis que esperar tenis que estar como tranquilo esperando como 20.000 minutos para hacer nike y en otra creo que es de matar monstruo una hueá así puta me estripio a combo en los 5 nomas con el fuleo a combo en los 5 nomas con el fuleo no, 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 no no, 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 no no, 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 no que otra hueá podríamos matar que diera más experiencia a ver tecno tecno que nivel va al tecno no esta en la guild verdad que se le habia desconectado ¿Qué tal, güey? Eres más bricoleado, qué pesado al pico Uno que está acostumbrado a subir con Anubi en Atlantis Como que estas güeyas te están dando chorrocientos mil de güeyas Vamos que nos van a tirar pelú a las güeyas a andar subiendo con las cagadas de Anubi Igual está sin cuesta como... no es el lento tampoco, es como intermedio Es que sabéis que los que tienen más ventaja en este episodio culeado son los Hunters, güeyas Están tapados en ventaja, se ponen la cagada de... El Undership con las panties, el Orbow y era, chao, y la plofalte Ya tenía un Hunter World Para igual te sirve en todo caso usar Anubi con panties hasta que tenga algo decente Ya lo tengo, po Toma, puñalada, 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 puñalada Está más focuseado ese hueón ¿Por qué ir a matar a Toy Factory? No creo que sea rentable, güey Sí, güey, creo que... pero el Doom puede que sea más bueno rentable ¿Creí? Sí, güey Igual nos damos Rally, ¿qué decís? Tengo el Warp para acá, si es que sale más ¿Tenís Warp? Sí, lo guardé ya ¿Lootié? ¿O no? ¿Acá? Ah, no, está acá guardé el Warp Ah, tenía una gema ahí, para tirarnos el portal para la ciudad Que nos va dando con Butterfly Ya, no te déjame matar a esta hueá ¿Por qué lo tiré? Ya Hola, guapos, muy buenas Del 80 o más, batallamos así, vos papi Del 80 más, batallamos Ya, chiquillos, los que quieran guild, ya saben, tienes que venir para Payon Entonces, vamos a... Tenemos que ir a... ¿El Tearán? Toy Factory No sé, vamos a echarle uno No, hay que llegar No, hay que llegar Entonces, ando a Clock Tower ¿Frontera? Ah, sí Clock Tower Clock Tower, sí Sí Buena Buen... Ahí ya quedamos al tiro ¡Corre, corre, corre! Si aquí nadie hubiera recibido la hueá de frente hubiera cagado al toque ¿Por acá? Me acordé que era más abajo Para allá era el Heiden Temple Ahora lo único que nos falta es que nos topemos el Gal Puñala, puñala, puñala Puñala Mumicar Vámonos derecha nomás Ya me dio miedo esta güey De repente nos va a salir un Garmo o alguna hueá rara Creo que vi un cofre, hueón Ando ya psicoseado Con esos cofres culiados No está, no está tu pololo Chobi Tu pololo Choromauri Los Shades de Men, oye, ¿te gusta? El Choromauri No, no hay para guardar acá Ya, pero por lo menos se desbloquea el portal Eso es lo bueno Sí, están mirando la ciudad Y hicieron de tal forma que vayan O sea, la única que hará la pena Quener guardado Yo tengo guardado en Lighthals No, pero para entrenar Yo digo, como para los Warp, para todo La dejaron como principal a cagar Y acá matamos toda la hueá que se nos cruce ¿Qué hay que matemos a la Angeline? No, estoy seguro De más que le matamos a un Holy Lake Pero si no te cuentea lo matamos ¿Vas a buscarlo? En volar lo matamos a los Choros Ya, voy a... Voy a guardar para buscarlo Ya Yo voy a... Yo voy a estar matando mientras, ¿ya? ¿Dale? La hueá que se me cruce La voy a estar matando para... Para subir Y ganar monedas y hueá ¿Está lista? ¿Sendré que desviar? Dale Se me la mano con el Mauri Yo te la estaba haciendo la otra vez Pero... Pero vos te correteaste por mano No hablaste más Te estaba haciendo gancho con el Mauri Y no quisiste, po Y él se presta el toque Si vos sabés que es más fácil que la tabla el uno, po Un cofre, un cofre, un cofre Ojalá que salga algo bueno ¿Estas weas te pueden dar un bip? ¿O te puede dar el Neuralizer, hermano? Ahora duro, yo no sé que los cubren Por lo mejor que vean dos que... No, si... Esa wea la vimos la otra vez Porque salió el Neuralizer arriba Y te puede dar un bip De siete días, hermano Acá está No tengo idea, pero acá está el... Voy a sacar a los Luigi porque los Luigi son detonados A cagar Ojalá que salga el Angeling Win o el Angeling Car al toque La vendemos en cash y nos hacemos millonarios A este conchisimari lo hacemos cagar Yabo Yabo Primera vez que mato el Angeling con un Swartman Siempre la venía a matar cuando era Nike ¿Cuánto me pegó? Ah no me pegó tan Puro hueón el Angeling Se cree de bio Fríamente calculado papu Igual podríais pegarle unos básicos Para sacarme Para sacar la wea Pero que no robía a Grossi Te veía muy cerca Ahí sí Eso 35 lucas algún día lo vamos a matar Yo quedo loco si sale la Angeling Scar hermano Vamos a matar Puta el Luigi culeado este Espera, me lo voy a pegar en Luigi Porque se ponen huevones estos Luigi ¿Quién entró? Hola Pelaito, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué más estáis? Bien, bien, aquí Pasando por el cerro Acá andamos Nosotros estamos en Tales of Sacra Ahí estamos con los chiquillos jugando ¿Qué tal está en Tales of Sacra? Lo vi, pero no me he animado a descargarlo Sobre 200 todos los días Pero de jugabilidad De donaciones Difícil Y está medio Pero ahí nomás No, es mucho, Juan Pero tiene donaciones buenas, Juan ¿Qué? Ah, ok Probaste el ArtSort Online De los escenarios que abrieron ¿El qué? Abrieron un servidor llamado ArtSort Online Ah, ¿lo abrieron o pusieron la beta? Según yo, ya está abierto O sea, recuerda Este, ya tienen más de No sé si dijeron 200 skills O algo así Lo que no sé Es que si se van a quedar nada más Con los sprites De Sturman Este, no sé si van a meter algún otro tipo de sprites O sea Este, pero O sea, no lo No No le he puesto atención No sé si jugarlo, weón Es que esto ya estoy con los cabos No sé si jugarlo, weón Lo que ha puesto, weón Y acá hay hartos players, weón Sí, no Yo me metí en el de Matrix Están creciendo De a poco Pero O sea Están Están más enfocados al Ni una, weón Como cuatro horas Para ni una, weón La, weón Ya vamos a Nos vamos a tener que ir para el piso Dos, ¿no? Vamos a ver A lector A lector Y si Y si Stormy El server que está en la foto No, no No es el server Ese server es porque El Elementrix Es de un amigo Entonces Hay que apoyar a los amigos Pues cachai Y yo no juego Yo no juego A los servidores de mi amigo No me gusta hermano Porque después se presta para weón Y nunca me ha gustado Buena rabia, weón Hola, amigo Ahí está el Es que me de la weón Puro weón Sí Hola, amigo mío Hola, Mauricito ¿Cómo estáis? Bien, papi Estáis a hacer el combo De sniper Oye, Mauri Sí Ven, estamos en Toy Factory Farmeando Aga, agancha para acá Ya, vos Espérame Ven para acá Para que le viemos Así que estoy agarrándome No, no, no Ahí estamos Ahí estamos Ven, ven Ven, ven Me están pidiendo Que hable con Con mi exesposa Para que puedan ayudar A mi tío Y yo Ni quiero a uno Ni quiero a los Y estoy esperando Que se mueran Yo voy a vivir Hasta los 95 años Ah, el Chobi Te estaba tirando Los cortes Me dijo ¿Dónde está el Cholo Mauri? El maricón Mauri Ya le dije ¿Te gusta el Mauri? Me dijo Sí, me gusta el Mauri Háceme la mano Con el Mauri Dijo Ya, pero Es que esa es la pregunta Precisa ¿Estás en directo? Sí, estoy en directo El Mauri es mío Y yo ya le pagué Para que fuera mío Pero vamos a ver Si no se paga más Él se va El mejor postor ¿Ya te pagó más que yo? ¡No! ¡No! Se va el mejor postor El pelado El Chobi Pero, hablando Una pregunta Se me olvidó Ustedes que decíme Si tú eres activo Pasivo Petrolero Yo soy violador Yo soy violador O sea, eres activo No, o sea Cuando te digo violador O sea, yo te voy a ver A oscuras En un callejón Este... Sacarte petróleo Te voy a sacar hasta las tripas Y me ganas de vivir Y cuando te digo Y voy a sentirme feliz Cuando recolecte tus lágrimas Cuando digas Me siento fácil Qué huevo eres Oye, se hace tan pro ¿Qué? ¿Eh? Ni gracia al culeado Que sí, ya se jugó Un artor online Cerráquicos Que abrieron ¡Anda, anda, anda! ¡Anda! ¡No, anda! Abrieron un cerro O no ha venido Ya abrieron un cerro Cerráquicos Que es parecido A artor online Al parecer Este... Está gritando Que se lo había probado O esto, lo otro No, no, mamá Ya se va a cambiar Para allá En placer ver Nada más pude aprovechar De todo el fin de semana Nada más un día Pude aprovechar Para sacar cartas Y de hecho La única carta buena Que alcancé a sacar Muy aprieta Fue la Aya Pero si todavía está el evento, papi Yo le dije un día más Ah, ok, no Pues ya que llega la noche Me da rabia Está... Está haciéndote la monía Fíjate que... O sea, me he tardado O sea, no he dejado La computadora prendida Porque la verdad Este... Digo, no No vaya a ser Que pase mi madre O algo Y diga Y a mi hijo se le olvidó Pagar la computadora Aleja y lo ayudo Y pa Oye, Mauri, donaste, eh ¿No? Dona, po Está muy caro, güey Hay donado más caro, güey Y me prestáis el Cheek Hat Para subir ¿Quién tengo que ir a comprar Esa güey, fea? Yo, po Jejeje 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 Matamos a la Angelina, hermano Ah ¿Eh? ¿Por qué andes matando a güey sin mí? Porque vos te demoráis Ya donde estáis No te veo Ahí voy, papi No te veo ni conectado, culiao Ahora te zapea la gear Oye, le voy a cambiar el icono de la gear Porque el Tecno se enojó, hermano ¿Cómo estoy ney? Se enoja, culiao Uuuh, ya yo lo voy a decir Voy a dejar el icono Pero lo voy a decir después Sí, sí Le quedé acordado, culiao Le como hasta la mina, güey Anda, güey ¿Le estoy haciendo el favor? Sí, pues qué pasa Estoy haciendo famosos Que culiao Mandonea de mierda ¿Quiénes más mandonea? El Tecno al Misael Los dos Los dos romper récord Su liado, maldita Me envío, Mauri O sea, le hablo y le digo Oye, que culpo esto Que si ya checaste esto Peladito, estoy ocupado Entonces te llamo Ok Ok, está bueno Y viene acá, güey A hablar contigo Y este Pelador El favor No Estoy cagando Estoy cagando O sea, estáis celoso Peladito Es que yo Yo creo que lo Yo creo que la huella hay mucho Hermano Yo creo que la huella hay mucho ¿A quién? A vos, pues Como el Mauri es mujer Entonces Entonces se corretea Cien minas el Mauri Ya, ¿dónde están? Estoy faltando dos, papi Ya Llevo flechas de Sálete de la party De normales De forma Normales, no mata lo mismo Contra normales Le puedes dar, güey Y son mejores Manda party, por maricón Ya, maricón culiao Este culiao todavía no se salía Ni de la party El culiao Andai con un cohete En el hoy, hermano Vamos a sacar La Miss Case Car Y la Cruiser Car Al toque Mira, ahí aparece el maricón retecno ¿A dónde? Ahí está, pues Anda con la pera, parece Hola, amigo retecno Nada que, amigo Se acalto de los oros Y no te repuesto Oh Ese la puso La puso La puso al Mauri La puso al Mauri Casi Ya la va a sacar Hermano ¿Por qué la voy a sacar? Oh, no la puedo sacar, hermano Ahí la saqué Ya la saqué Ya la saqué, hermano La saqué No, si se la echó, hermano Te lo piteaste Te lo piteaste ¿Qué? Con esa No es que no me da un joven Se la echó Tengo que llegar Al devarar Con el viejo pascoro, ¿cierto? Sí, pues Ándate por Clock Tower Por la Warper Oye, ¿te estáis haciendo un Warman nuevo, Charo? No, pues si es mi Warman de siempre, por hermano Ah, como que así que estáis pegando a puro cornete, mamá Oye ¿Cómo se llama? Clock Tower, güeyón ¿Y cómo llega Clock Tower? Por la Warper, po, güeyón Al devarar Ah, por la Warper Vaya a venir pa' acá, Tecno Si, perdiste el PC O sea, que nos traía en el PC Ah, ¿no te dieron permiso, Dian? No, si Llegué, me luché Y prendí el PC al PC Que ya vienen en camino Y me enseñé ¿Y prendiste el PC ahora o no? Sí, hermano Ah, te enseñaba Ya venís pa' acá un rato a jugar No sé, hermano Como viene, está en la casa A unas cuadras de acá, güeyón Y va a llegar Y evidente, si viene el PC Me va a poner el carepatalota Que... Que mandaneado, güeyón ¿Cómo no tenéis derecho a jugar? En volanos ¿Algo no estáis haciendo bien, culiao? Es que como pasa Que todo el día trabajando, güeyón Tengo que llegar a la casa ¿Qué le estás con él, la mina? Sí Sí, güey, lo dijo igual Imagínate, por... Paso todo el día en el computador Después yo la tengo que ver la llave Yo... Yo... Entonces tengo que ver la... Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ahí está, ahí está Ahí está la madre del tercero Ahí está Ha, 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 ha Que marincón, el marincón No, 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 no Ya, pues no te veo matando Espera, te vas perdiendo Papi, si te olvidas dos cuentos, pues, wey Oh, como que fuera difícil Mucho feo Mucho feo Puta, tengo puro iconosculeado feo, wey De ahí ponía el del Tecno de nuevo Igual tengo un problema, pero Yo Yo tengo Tengo como 2.500 Tengo un emblema en esta web, hermano Pero tengo que seleccionar uno Yo tengo emblemas que yo lo hice, hermano ¿Sí? Ya, pues pasa Si ¿Por qué no te ha sido una exclusiva para la guild, wey? Ponerlo, un logo, le ponen L y E Lo mandaneo Ya, vos O hace uno, vos Tengo que hacer uno, vos, por Hace uno, vos, por Hace uno, vos Ya querís diseñador, wey ¿Quién? Yo no soy diseñador ¿Deseñador? Si, de página web Eso sí, cúbada Ya, pero es lo mismo, porque esa weá es fácil, pues fácil Si podía hacer esa weá, ¿cómo no podía hacer un icono culeado? Puta, me da paja ¿Ahí? ¿Andés con la peperoni culeado? Tomino ya Puta de la weá, llegaste muy tarde, bormón ¿Alguien me habló? La, está hablado, pelado culeado Es el pelado Brazer No, el pelado Brazer ¿Y trajiste al alcolito nomás? Puta, y no le podéis poner follower Puta que di... Poco eficiente, no No, el acólito a tu arquero No, no, no No, no, que tiene frustra weá Atende este partido Vos sois especial, hermano Si vos sois especial ¿Y el mandenero del Misael? ¿El Cristian se puso a jugar, weón? ¿El Cristian se puso a jugar? ¿Están chinta y algo? ¿El otro Cristian? ¿El otro Cristian? No, es el Roberto Que le dejó el culo abierto al Mauri Se piteó ese Así que ese fue el maldito que te dejó el culo abierto Se está comiendo la color, Tecno Tecno se está comiendo la color Pero todos se quieren comer al Mauri Acá hay uno en el Twitch Que se quiere que le haga gancho con el Mauri, weón Leíste, oye, Tecno Mira Mira, voy a poner una imagen en el general A ver Mírale En los comentarios ahí Del Twitch Se quieren puro Puro Fili de hacer Mauri Ahí está Oye, Chobi, perdón, acepte la pregunta Dime la pregunta y contesto a mi, por favor ¿Eres activo, vacío, juguetón o petrolero, papi? Oye, yo te diría, te ilumina cuando Te escuchas a un mariconado ¿No estás? ¿No estaba contigo, Tecno? ¿Por eso? ¿Vos estás escuchando? ¿Vos estás escuchando? ¿Qué estoy aquí impactado, güey? ¿Te gusta la hiervo? ¿Te gusta la hiervo? ¿Te gusta la hiervo? ¡Gianca no! ¡Gianca no! ¿Te dijo mi amor ahora Débora? Me estaba decidiendo Ah, ya Oye, como en una hora Ah, ya, buena ¿Tenís permiso en una hora? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasó? Vaya Gracias Ya llegué, papi Hola Estoy nuevo Gracias, mi amor ¿Qué querés, mi amor? Vida ¿Qué level vais, Johnny? ¿63, papi? Hasta ahora sí, papi, mira Ahora llegó el pulento Vente para acá para Toy Factory Tecno, bueno Mare Se mató todos los Mario Brothers Es que es muy bueno, el izquierdo de más rato Este va a ser el Larry Es que es lo que iba a marcar tres veces Si me ven, entra y me voy a quitarlo, güey Oye, pero como le tiene miedo Oye, Maury, deja de decirle, güey Ya, 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 ya Prefiero que jugues tranquilo, pero te demore un poquito más Si sé que andáis angustiado, pero no te vais Si eres el servidor, pues, güey Ya, ya, ya el segundo día, hermano Segundo día Estoy muy ligado, güey Sí, dame a... Dame a Kir que tenía ahora los mandoneados, pues, güey Te pidió que... ¿Qué pasó? Me pité el Chare con el Tecno Yo pensé que era ahí, güey Ah, me pité el Chare ¿O no? Y me salí yo, y me salí yo Ahí, ahí, ahí ¿Qué nivel tenis Tecno, Culeado? 55 Culeado, güey Juega, rico predictor Juega Maricón Willy Juega todo el día SIO, ¿eh? Jajaja ¿Les bajo la defensa mejor, Mauri? Sí Dale, pero abajo, papi Ya, me parece de wea Vuelvo Cuando wea Oye, mándale salud Cuidado Este culado Este culado se la goza, hermano, coñendo el tec Voy a dejar el PC prendido en casa de... Dale, papi Terrible angustiado así por jugar, wea La cagó, wea Es bacán sentir esa wea, wea Pero es que si no te dejan jugar, wea Es obvio que va a andar angustiado, wea Wea, estuve como 4 horas sacando la guada de Steel, wea Esa que están al 25%, wea ¿4 horas? Ay, ¿ya hiciste los lentes fotogotellas? Sí, papi No me había dado cuenta, wea Sí, wea ¿Te voy a hacer al 50% de Fox Sega? Yo estoy ya hace 49 ¿Y usted, papi, qué, eh? Va a ser acuálito No, pero de lo que dije yo ¿Ahora, escana? ¿Cómo te voy a hablar a la bebé? ¿Ahora, escana? ¿Este me lo aplica eso? ¿Estamos mostrando el activo vacío del tratero? Sí Pero yo todavía no he probado el cambio de ambos Pero yo no, pruebelo, papi Le da a usted ¿Querís que lo pruebe contigo? No, se puede probarlo con él mismo Tiene que empezar con un lápizito ¿Sí? Afortunadamente, yo no he comprado No, déjate ir ¿Dónde usted, papi? De Santiago, Chile Ah, rena Déjate ir ¿Qué estuviste haciendo, Mauri, en la tarde? Mano Estaba haciendo soporte en mi server Y viendo fotos de ella ¿Es qué? Viendo mi server, más que nada Está llevando más gente, weón Qué weena, weón Sí, weón Ahora te tocó hacer soporte como weón Sí, weón Sí, weón ¿Ya no tenís weones a cargo? Ya no tenís weones a cargo Ya no tenís weones que te hagan la pega Así que estáis cagado Te tocó a vos ponerte ¿No querís plata? Siempre echo yo las cosas, pati Me da rabia, weón Me da rabia, weón ¿Cómo es que siempre lo hay hecho? Y el tecno, ¿cómo te está haciendo la pega ahora, weón? Es algo especial ¿Algo especial fue a ti? Sí, 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 sí El maricón pinto No estuvo jugándote, no estuvo jugándote No estuvo jugándote, no estuvo jugándote Yo parece que lo había visto conectado, weón Yo no, no lo había visto tanto al día El maricón Manu El maricón Manu Yo lo único que vi fue al ¿Aljunan? Sí ¿Aljunan? ¿Ese estuvo guayando ahí en...? Sí, pero... No 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 Me faltan dos jobs con la... Con la mon, weón ¿Dos jobs? Sí Fue 48, a ver Con la mitad, un poquito más de la mitad ¿Y a mí me dejaste atrás, pues? Me dejaste atrás, a mí Pero si no puedo bloquear más de 3 cuentes, pues, más de 2 Ahí, ya dijiste más de 3 cuentes Más de 2, weón Intente poner el programa... El sandbox, pero tampoco me dejó, weón No No Pero te lo pité, igual ¿Qué haces loco? Si, pues si te iba a levelear me dije que ya voy a ponerlo con el sandbox Pero no, el sandbox no lo toma ya Era bueno, fue programante Si? Ya esta No se No hay color vos Yo vos querís que te lo pusiera hermano Le diste el medio color, si No, le diste el color Como el peso Me querís ver una hora para que te afirara no me has culiado Pero yo no soy petrolero hermano No me gusta la carne de Mauri Vos me dais rabia eh No, es que tengo peso papi, no puedo regenerar el CP Por eso las botas del agua Como lo estoy usando aquí Bueno, yo no ocupo CP así que da lo mismo No, pues si no estoy haciendo nada Jajajaja ¿Qué tienes? ¿Enana? ¿Cómo que no estoy haciendo nada hermano? ¿Enana? Salga la prisa luego Hacerme escombito Escombito papi Voy a tener que farmar los ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? ¿Los arcos de 4 slots? No No, me hago la Juntar con el slot Si A lo maldito Si Juntar con el slot Está más fácil Poseen y no Oh, el stormy arriba Stormy arriba Cuidado No, garbais debajo ¿Qué es el lado? Aquí, aquí Aquí Al toque Si Si pudimos con el Angel y con 2 ¿Cómo vamos con el Stormy con 4? Calla Este es tu lado No, pero el stormy nos congela y éramos Este es tu lado papá Ah, rodeámoslo ¿Ese va a ser Monk o Priest? Sí Sí Sí, sí, dejó que iba a jugar Priest A ver A ver ¿Este es con esto de nuevo? Sí Sí, pues hay que esperar ahora que me arme de nuevo ¿Te hablaste con tu amigo Norby? ¿Con quién? Con tu amigo Norby ¿Y para qué voy a hablar con ese One si yo no tengo nada que hablar con ese One? No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo para pescar a hueones Yo pesco a gente importante nomás, no pesco a hueones Menos hueones tontos Mancima es de soporte el culiado y se cree vivo Mancima es contratado el culiado La está gastando la colonia, la cintia Yolanda Ya, sale de acá La cintia que nos tiene más A los choros Hasta un puro jocci Si yo tengo como 20 o 25 Bueno La cuella del prínfepa así, cuando la pasáis en 50 ¿Qué te hizo? ¿Te pegó? Si Mi papá No, se pegó Cacho, después de como 4 horas me pegó Lo único que la pesqué porque estaba haciendo cag... Se llenó la mano lleno de... De colonia, hueón Y... Y... Y me estaba pasando... Pasando la mano al notebook, hueón Sí... Se tiró al piso, se quedó ya un rato... Mira que me apareció el maricón... Hola, maricón Cristian ¿Te aburriste del otro juego? No, porque estoy jugando aquí ya, hueón Pero no con usted, hueón ¿Por qué no? ¿A dónde estáis jugando? ¿A dónde estáis jugando? ¿Cómo que no los pilláis, hueón? No, hueón Hueón, si te, yo te... Tenía... ¿Cómo crees que no entré, hueón? Pero no lo había pillado, hueón Dije... A mí, a mí me dice... Llámame... Y hueón, la otra vez lo llamé hartas veces Y ni me pescó, po hueón como es No, politician... A mí me dijo acá, encima ya lo vi viendo otanpallon y... lo voté, hueón Sí... Arrata... denominator, x2 ¿Cómo estás amigo Cristian? Bien aquí, Moviendo uh... estar en la casa con a tus... ...maguitos ¿Qué te cagaste a mí en este server? Ja, 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 ja Esos trago... está viendo también del extremo y jugarte bueno oye ayer no bueno en la playa andes relajado que bonitas detalles de choro wizard y que ni buena culiao y el bardo después de hacer notas 49 este culiao recién no alcanza no alcanza con mi me echan no es que recién vine a matar arena bueno en realidad anda a matar planta anda a matar planta anda como se llama hay tungen afuera hay portal one ya pues no vas arriba oye arena cacha no es que me discrimina no me habla po weon me discrimina me deja el pistol weon oye déjame sufrir con esta arena culiao weon te estoy dando la opcion mas facil ir a matar planta hay tungen weon afuera a ver vamos a matar esos weon estan parado con los grifones con los galleon y con la con la drosra hola y como tu osea no bajaste weon estas no me fui a la playita weon ayer el dia estuve impegna que a puerto monto weon entonces hay que esos dias buenos aqui en el sur weon tenis que aprovecharlos weon a full a full po weon lo que haces es cuico eh no no pasa nada amigo metiste a los barrios bajos entonces no hermano me compre un auto a 60 cuotas con chino yo te la dejo alukita que auto te compraste que auto te compraste que auto te compraste un suzuki alto jajajaja que os mas ñuñuki jajajajajajaja jajajajajajaja jajajaja parecia camión la wea cuen cuen el weon pro con aplofaxer, la otra wea pues hay que jugar por papi si hay que la saque con la rodita en la wea no sé amigo, tengo mis dudas mata el lobo, mata el lobo mata el perro culiao es el taidapo wea oh 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 que os como paa que os como terrible corre coche tu madre pégale a la caja ya vámonos, vámonos era, era, era ahora le tiras de creza que te trompas lo bueno es que estamos generando, estamos facturando eso es lo bueno nosotros siempre facturamos papi ¿eh? ¿de donde saliste Mochakira? eh no, este es hecha tira el maur en la hecha tira esta hecha mierda la sigue el culiao Para que veais, pues. Para que veais como me discrimina el oleo y después se enoja porque uno lo trata bien. VENDENLE LE不要 P genommen. 'lle. VENDO a le veo 76 más. compro y le veo bueno para qué galán es que lo vas a quedar máticos jajaja 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 sorry que tenia un chanchito tenia un chanchito papi jajaja secuela del covid me dejo una secuela del covid hermano yo antes no era asi es crónico juro que me discriminaste jajaja mire llego el coyote mi compadre coyote si pues esta ahi preguntando como estamos esta el disco por coyote mi compadre coyote tenia que hacerte el poder por papi oye entonces ustedes tampoco fueron a laaa no, si nosotros no estamos jugando ahi ya nosotros lo banearon a mi no me han baneado lo banearon del disco y que hiciste ahora el ahuevanado del norm no es que se cree se cree pinochet culiao se cree dueño ahora del ahuevan se cree pinochet pues entonces no le puedes decirle nada a la ahuevana po a donde tiene poder a donde tiene poder y cuando no tenia poder andaba dentro de nosotros guacho culiao si por eso el poder lo volvio loco el culiao nunca ha tenido poder en ni un lado por eso es que donde con la media peperoni estoy me dice con gran poder conlleva una gran responsabilidad osea me estais esperando amigo mauri para que? para jugar no mira si jugué un rato estuve jugando como de las 3 hasta como las 5 y de ahi tuve que trabajar de verdad trabajai? si por papi oye mauri vay a donar o no? no weon esta muy caro weon esta demasiado caro cumpleme el chipkatt o ben gira ganara cualquier plata culiao dueño servidor multinkichionario vive en yungay Y así se caga el culiao Pero me rajé con cash Cash Al toque Y uno Te lo ganaste porque Cobrabais por los NPC Y después cuando me pidiste el emulador de Britonia Tome amigo, ahí Para que veáis No, pero no importa No importa Están ahí tirando la wea La escupí La miede toda la wea, pero andáis con la pera Si andáis con la pera, si yo te conozco Ya No tengo plata No tengo plata Hermano Ninguna vez a mi amor Ninguna vez Ahora es el momento No, pero lo que sí he hecho Te he hecho ganar plata Con eso ya estamos listos No, ya pues de juego Yo también estoy hablando de juego Pero cuando somos mortales Inmortales Ah ya Ya no sé Cuando somos mortales Cuando somos mortales Otra wea Yo no lo manejo efectivo Tenéis plata en la tarjeta Más cuico vos Más cuico ¿No oís? Más cuico El culiao Imagínate Imagínate Yo no tengo ni celular Hermano No tengo ni celular Yo soy terrible pobre Hermano Yo no tengo celular En serio Soy terrible pobre El culiao La tuve que vender En 200 lucas La vendí Hermano Yo no tengo plata Hermano ¿Cómo se te va? ¿Tienes 200 lucas en la cuenta? No, es que me la casté hermano Anda al refri Y saca una foto al refri La huella de vos está llena De Coca-Cola De Coca-Cola Hermano Mira 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 culiao Mira Mira lo que ando tomando hoy día Mira Ahí está mi cámara Mira culiao Lo que ando tomando Mi cámara ¿Un juguito? Un juguito Hermano Juguito Juguito en bolsa No, juguito es mentiroso Culeo Son naranjas Recién inscribidas Wea 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 Y del extranjero No hay plata Para la Coca-Cola Hermanos No hay plata Dono aquí Por cierto Uy no Si yo no dono hermano Viste Viste como soy o no Pero es que no tengo plata Hermano Wea No entiende esa wea No wea Dice que trabaja Todo el día Toda la noche Y después dice que no tiene plata Pero es que Hermano Tengo que comer Tengo que vivir La señora te quita Toda la plata Wea Y por eso está ahí Como con la pera Y no se tan mal A nosotros La La primera Me la quitan toda Pero no importa Por algo Esto vamos a la quitar Los mandoneados ¿No? Los dos mandoneados Entonces Queda una pura opción Amigo Christian Amigo Christian No El pie del auto Me dejó Patiño Si quiere Le mando Mantoño A la cuenta corriente Está a cero pesos No Si la cuenta corriente Aparte Muestra su cuenta Normal Ahí están los millones Oye ¿Qué wea le pasó A la wea De la cuenta root Hermano Están bloqueadas ¿Qué wea? No Dice que se ponen A la chucha ¿Cómo? Está con problema Intermitencia Del banco de estado Escucha Déjame sacar los millones Para si me los sacan Que no se puede entrar Ahí tiene plata El culiao Se correte al toque Esa era para ver Si tenía plata El culiao No Si el bot que es culiao No Si usted tiene que No Si tiene 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 Mira Si quieren Le subo La 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 Que le tengo A Fon Concha Tu madre Y ahí Para caer Claro Que no Tengo Plata ¿Ves que no Tengo Plata? Pídele al Tecno Tecno se va a rajar Ah no Se La La quitan ¿Viste que no Tengo Plata ¿A dónde Oye? ¿A dónde La subiste? A él Ten 520 Lucas Pío 120 pesos Weón A ver Pero Puta No vi Weón Espérame Ah La cortó El culiao Que es Maricón Pero Tenís que Donar Por Paypal Y la Cuenta de Paypal Si este Culeado Factura Dólares Weón Ya Vos 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 Maricón Culeado Ya Mira Si Vos 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 Pero La 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 Rial Compartela Vos Culeado De Rial O O Querís Que Te Traigo Al Pelado Para Ver Cuanto Te Metió Es La De Rial O No Pero Esa Dice Que Dice Esa Cuenta Que Dice Mauricio Zamora Si Pero Y La De De Elementrix We Retiro Cacha Cacha Todos Los Retiros We En El Culeado 50 Dólares Cacha No Sabiaste Solo Al toque Oye, ¿por qué no me puedo pegar esto? Ah... ¿Por qué los culeados se ponen a la chucha? A ver, déjame ver si tengo plata en mi cuenta de país, por... ¿Tú te di? Yo sí, bueno, bueno... Ya, pues, entonces... Pero déjame ver, pues... ¿Ya te quedas ahí? Ya sabemos, ya que el bot que culeado tiene la de tempo, así que nosotros... Esa cuenta la tengo para... para la... para la del... del pinto... Oh... Oh, me dio calor con chico, va a hacer un rayo esta cola... mi contraseña, el m... Jajajaja De pantalla, po... Pero es que... la culida mala... A ver, déjame ver, que no me acuerdo... no me acuerdo de mi cuenta de país, por el hermano... Dice... Los ricos que... mañana paran... Ciega... Jajajaja 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 No me siento la plata de tempo, y la pasó a la cuenta Ruth, el culeado ahora, para que no... Si, Evo... Así... así de culeado es... Fruto de mi trabajo, Cospapi Jajajaja Jajajaja Aprovecha ahí... ElementiRob.net Estoy cobrando por publicidad, así que... No, no, no me acuerdo, güey, no me acuerdo Cristian, probaste el elemento, ¿o no? Eh, ahora no, pero cuando abrió se cree, cuéntete Está llegando gente, papi, hay 42 líneas Oye, Cristian Acá hay 289 líneas Oye, ¿de dónde salió este server, güey? No sé, güey Pero te das cuenta que la gente que alega que no tiene tiempo igual Se meten los servidores no, güey Es que, ¿sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa, hermano, con este servidor? No es que la gente no tenga tiempo, sí Es que, bueno, no hay tiempo Pero la gente igual lo hace, ¿cachai? Pero la gente tiene que ver gente Para entrar al servidor, pues si no ve gente no se motiva, pues güey Es que yo creo que más que nada es que, aparte de eso Yo creo que es el desafío que conlleva jugar un servidor así Bueno, obvio que sí, pero Porque no puedo obtener desafío Se vuelve monótono y aburre Por eso la gente no ha echado a la Super High Red Porque en media hora ya te listo ¿De qué botella? ¿Sí o no, amigo Cristian? Mira, güey, le salió la hora con ustedes ¿Dónde te la pego a mi chocita madilí? Reporte ¿Ese güey se le pasó el vodka? ¿Vos te salvaste? ¿Te salvaste calladito vos? ¿Ah? ¿Vos te salvaste calladito? Yo no me he salvado de nada, amigo Está bien, papi Pero igual te hice Que disfrutaré más el juego, ¿no? No No, porque me quedó la zorra Oh, subí de nivel, culiao Ando terrible, brígido ¿Qué andan matando? Mis case Mis case Toda la coca que se nos cruzó ¿Qué nivel están? 69 No me acuerdo, la cuenta ¿En serio? ¿Si yo no ocupo paypal, hermano? ¿Cuántos dólares ganaste tú en Britonia? ¿O solo fue cuanta al final? No, si, habían dólares Pero las cuentas las tenía el Marcelo ¿Están diciendo que Marcelo te cagó? No No, Marcelo nunca me cagó Una de las personas que más Confió plata, güey Al toque Al toque Sí, me tenía la plata al toque Si yo le decía hermanos, hay que O él me decía, repartamos Ya Cuantas claras Y al toque Al toque, papi Al toque Yo decía, mil dólares para mí Cinco para ti Pero era parejo Una raya Mira, ese tiene donación, pues, güey Tiene pipa Y tiene deviling hat Y el mismo guapo que tenía el chick hat No 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 a la guapa social a la gente piensa que es fácil andarle al tanto servidor Hacemos fácil, habla conmigo Cristian Habla con el Mauri No me habla con el Mauri Bien papi, habla conmigo nomás ¿Usted quiere algo? El culeado güey No, no digo nada, no digo nada Ahí no No, si se gane su monedita el Mauri, está bien Así que se raje el culeado Ahí está, está tu amigo español ¿Por qué no me lo saludaste hermano? Anel Jenkins ¿Está ahí? Si vos, si no te acordáis la otra vez que dije que estaba jugando ¿Pero dónde está ahora? No sé vos Pero está jugando el culeado acá Hombre, va igual ¿Para otro lado? ¿No es que ya dimos la vuelta para allá? Sí, camina de bueno la colita Jejejejeje Nonkon No, no me lo he dicho 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 Es que estoy tomando tu juguito aaaaaaaaaaah??? ah si es la palafor... el juez anda con un whisky bajo aaaaaaaaaaah si te vea el cabello y ese es meado se quería levantarse ¿como se dice que tenia un whisky huev? el culiao ordinario huev oye espereme vengas yo ay el culiao pesado Como un camionero culiado en la carretera y en la botella con el... ¿Se tiene tinta, po? La voy a pitear... ¡Viva la piquita, mira el picarón! ¡Viva el picarón! ¡Viva el picarón! ¡Viva el picarón! ¡Viva el picarón! ¿Dónde está el picarón? ¡Váltate! ¡Va el salvaje! ¡Viva el picarón! ¿Dónde la bebe? ¿Dónde le voy a dar su leche ahora? ¿Dónde le voy a dar su leche? ¿Dónde esta la lista de los itens de donación? Loco también es cachopo, papi Por rancar, oye Puro corro te vale como casi 10 dólares Y para cambiarte el color, el pelo, el chaval, el coco culado vale 15 dólares escuché dólares por ahí y maurita iba a rajar este terrible caro donde viven en Haití que es tan caro el dólar deben vivir en Argentina en Venezuela y después enviar la culpa el Cristian se hace larry nomás me da rabia el Cristian llega diciendo que el otro la tenía más grande que el Mauri ¿Quién es el Isoca? el cabro chico que se conectaba a curarlo el cabro chico yo no me he piteado a nadie hermano si se mató y a mi que me interesa su gato por esa misma clase de comentario se mató oye güey el otro día no sé si bueno o malo que usted no estaba aguantando con usted en ese rato pero me apareció un TikTok reguleado también unos haitianos cocinando un gato con chatumar ¿dónde está? oh le dijiste el Isoca el Isoca el Isoca la mea diferencia el Sniper culiao con el Warman te mata como a 10.000 por hora yo le pego un golpe como a los 4 años ¿dónde está tu minero? ¿ya renacido? ¿ya? si pues el Mauri renació ¿qué pasa todo el día jugando el Mauri culiao? ahí te voy a compartir pantalla papi ¿para qué le voy a compartir pantalla hoy? voy a mostrar los dólares ¿o no? como esto es la cuenta de papi ahí por lo menos no si el el bot que tiene que mostrar la cuenta la de tempo no, si sabéis lo que pasa acá, acá la wea es bien sin el Mauri usa la cuenta de la señora hermano esa es la cuenta no, es la de la señora la cuenta mi señora tiene mal que se smoke el no, no, es Любavis no, es la goodbye a ti no, no, no no, es la goodbye es la goodbye chalo, chalo, chalo SPACE Chalo, chalo, chalo reens pinchalo, chalo, chalo di트 pxn espace Se andaban dando puras cagadas A mi hija por la chucha Ya ahí está el crispo Ah, está ¿Por qué el crispo no se conecta? ¿Por qué el crispo no se conecta? ¿Por qué el crispo no se conecta? Pensé que me iban a pagar hoy día A culiado no me pagaban Una rabia ¿Te cagó tu viejo? ¿Te cae mal? ¿Te cae mal? ¿Te cae mal? Sí, pero él no es mi hija ¿Qué feo? ¿Qué feo? ¿Qué feo? No, no te cae mal No, este guleo se rica No, no, no Y eso Vos lo pueden Es que Te cilia Bueno, va a tirarla, ya se déjala, ya se va Pero es que No tiene sentido Tío, hermano No, a este culiao se le salió un tornillo Se le corrió la teja a este culiao Se le corrió una c*** A la teja al mamor y culiao Que wea Está dando rabia Me voy a ir, chau Nos vemos Me pitió Al toque Maury me pitió ¿Yo te pitié? Sí, porque te reís como viejo malvado ¿Dónde papi? Estoy tranquilo, yo No, va, y el maricón centella Jajajajaja Jajajaja El Chris le puse huevo muerto Jajajaja ¿Y el Faxega de dónde salió para ti? Jugaba en... 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 Jajajaja Jajajaja Jugaba en el... En... 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 En otro server Jajajaja Un palo de helado culiao dañado un c*** Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Uhhh, ya te lo queris comer Jajajaja Lo, 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 lo último que te falta es decirle el palo rico Jajajaja Jajajajaja una había como un helado así que era como una galleta hueón se acuerdan una galleta así negra como con crema dentro grande no pero del cremino por mano el cremino también el cremino no el lado más hueco es para los ricos hermano claro de circulación si te gusta la tula la gaseosa es la energética hermano no sé si es energética que hueá bueno si el otro hueá me baño porque ha hueonado no 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 mira lo que pasó fue lo siguiente el el nico estaba poniéndolo lo npc de una hueá que nadie le interesa hueón que son los tool dealers de los que venden helado y hueá así los que nadie en su puta puta maldita vida va a ir a verlo hueón entonces yo le llevo diciendo varias semanas oye arregla esta hueá de la hue y hueá porque no sirve de nada andarse haciendo pj de hue para tres cagas de cofres porque después ganaron los otros y yo no sé cuántos cofres le dieron cachai entonces yo quería comparar para ver si habia favoritismo y por unico pues sí a mí me dieron tres cofres yo no lo quise decir a christen al christen lo mandé a investigar y no me dije que una hueá me decía lis no hay por eso pues que sí entonces entonces después este hueón del roberto le chupa el pico en el nico Ah, mira, ahí llegó Barney Buena, Barney No, si no le dije nada de esa weá, hermano ¿Cómo se te ocurre? Oh, qué bendición Qué bendición, weón Los culiaos, weón Ya, como le empezó a llevar el pico El culiao No me acuerdo qué weá más pasó, weón Se me olvidó Este weón está ahí, po El Christian Ah, pero este weón, ¿verdad? Que lo llamáis y tenéis que sacar números, po, weón Me dijo No, llámame por disco Lo llamé como veinte veces para hablar con él Y el culiao Exorcista, Dios mío Venga, que la flecha Venga, que la flecha Tienen las flechas Tiene las flechas Venga, que la flecha Venga, ¿te ha 행복ato? Tiene las flechas ¿Cuella de chiz? 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 ¿Veis? 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 Hermano, yo no tengo ni una huea hermano Ni una huea hermano yo no tengo ni una huea Mauri muestra tu cuenta No cambian nunca estas ratas culiadas. Papi, ¿estai un underchip? Mira, ahi esta mi equipo para que lo veais. Papi, mira, vais a matar pasanas. Mira mi equipo, ahi esta, ahi esta para que lo veais. Yo abajo en el chat sale que me la saque. Jajajaja. 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 Que sean tres, que sean tres, pero y pa'l Foxeck, hermano, andai con la MAP, eh. Pero va a tener un tecapo. ¿También quiere una? Sí, por favor. La, la MAP, la saco yo, gracias. La pega más difícil va a ser, pues, wey. Ya, el Chris, el Chris que hay a sacar mientras las panties, por... Ya saca 20. Creo que lo va a necesitar. Y ahora se va a desconectar. Va a necesitar, chao, chiquillo. Me tengo que ir, wey. No, todavía no. Ya lo están llevando a la oreja, el Julio. Chupar foto. Este no ha chupado foto. Chupar foto, el culiao. Andan de general, las weas. Saladita. Jajaja. Jajaja. Sabe mucho el problema. Jajaja. Jajaja. Sabe mucho el p... Jajaja. Jajaja. Sabe mucho el... Jajaja. 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 Miren el agua, este el vio que ha venido a jugar ¿Vuelta bien? Tiempo por 5 papi ¿Qué pasa? El vial Tengo que sacar el vial Jajaja Ya raya Ya igual que raya ¿Dónde? Estará joseada, güey El 9H, papi El 9H está costeado ¿Cómo es ahí? Sabe, sabe, sabe Sabe mucho Sabe mucho Sí, ya empezó No Este no sabe No sabe Negros, o sea, monos No sabe Hablá, japiti Hubro Hablá Hablá, jamala Hablá, jamala Hablá, jamala Hablá, jamala Hablá, jamala No jajaja no lo creo no lo si mio y aquel tenia la wea esta parece para mi que el culiao saco como 50 undershipper el culiao ween aca en v8 ween hay una parte que esta mas wea que la chucha la planta hay como 50 plantas juntas ween en serio? si ween literal asi asi debe haber como 20 sin wea venda 3k yaaa cochino culiao pasala pa aca el token jajajaja no si es miasa drop tiene nombre ya espera la vendia la npc jajaja despues tu cuenta parece pelar jajajaja jajajaja era mucho 10 de seni ween mucha oferta si esta rabia estoy haciendo flechitas papi ya y voy para alla para donde? a sacarle a donde el chispos papi ya papi ooo eso si este me ha dado para hacer flechas porque se demora como 2 horas no si las tengo listas ah ya si ya tengo a eso y tengo a este muy bien estamos listos bueno ahora si dan mas estas weas por ahora que estoy solo jajajaja jajajaja eh no las normales si si hay en serio hay las oficiales podia ser hasta la fea 3 beret pero para sacar una beret andate cabrito hasta esta pero teni la beret que la pluma esta la beret esta a 0.50 esta tirado si pero y para abrir rachel ween yo creo que mas estais cagados para matar 220 un duke si esas weas con el ecuador casi sacan el toque hermano cuando tenga mi ART de letter jajajaja que no la ve no la veo muy cerca jajajaja este es mas weon que esta matando a siroma y dice porque si no le salia la carta jajajaja jajajaja y la wea no dropeaba la carta jajajajaja pero lo que dice una ruada a mi en el discord dice que no esta correcto por ejemplo dice que el porcelio no esta con la carta pero ya hay weones que han sacado la carta jajajaja asi que la tiroma lo mas probable es que no este cayendo jajajajaja el discord si? aaaah bueno tenemos bueno informante aca entonces si esta la la siroma el administrador el administrador no se si esta la siroma o la porcelio te puede decir que esta que rota la wea si tu que traias el Chris Monk obvio o esta otro Monk wea siempre la misma wea entonces me hago prees yo po pero si ya hay prees po wea ya que посмотрим y el Chris God miracles la p Konko vende el equipo al balans dice que se lo sacaron jajajajaja ¿Hajajajaja? jajajaja ah bea jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajajajajaja Así que pásale la cuenta al vodka nomás Pero es que a mí nunca me pasó la cuenta Hasta fue Ya dejamosla ahí nomás La vera Dale papi Tira a portar, tira a portar, no, no, tira Ya no hay puertas donde hay Voy por ti rápido No, no, sí, da lo mismo Tengo peso todavía 54 ando A la chara, de vuelo ¿Qué hueá dijo el coyote oye? Aún no estoy en casa, hoy día No creo que pueda Mañana Si podré De la hoyo De la nueva Deja eso No creo que pueda No creo que pueda No creo que pueda No creo que pueda No creo que pueda